Hola, soy Juan Carlos Gutiérrez. Este es el trabajo correspondiente a la unidad 3, fase 3 del curso Historia de la Psicología, presentado a la tutora Jennifer Castillo. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, CEAD de Acacias, Programa de Psicología. La psicología en Latinoamérica tuvo comienzos diferentes en cada país, pero de forma generalizada se ubica en el momento de la institucionalización de su enseñanza, a mediados de las décadas de 1950 y 1970, caracterizada por la poca originalidad y las posiciones miméticas en relación con teorías reconocidas y dominantes en los países más desarrollados del mundo. El primer laboratorio de psicología experimental en Latinoamérica se fundó en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1889. Diez años más tarde, en el Colegio Nacional de Buenos Aires en Argentina, en 1898, Horacio G. Piñeros fundó el primer laboratorio experimental propiamente psicológico. El 20 de noviembre de 1947, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá creó el Instituto de Psicología Aplicada. Esta fecha es el hito histórico que marca el inicio institucional de la psicología colombiana y específicamente de la formación de profesionales de la psicología, y ha constituido el 20 de noviembre como el Día Nacional de los Psicólogos. En 1958, inicia labores la Facultad de Psicología en Colombia. En Brasil, en 1962, se le da a la disciplina el reconocimiento legal de profesión. Francisco José de Caldas, científico colombiano eugenista, vinculado a la psicología por su ensayo del influjo del clima sobre los seres organizados, en 1808. Manuel Ancís Arbasterra escribió el libro Lecciones de Psicología en 1851. Luis López de Mesa, psiquiatra e eugenista, aplicó el primer test de inteligencia realizado por un colombiano. Mercedes Rodrigo Bellido, psicóloga española. Con ella dio comienzo la psicología como profesión en Colombia. En 1947, creó en la Universidad Nacional la carrera de psicólogo. Fue expulsada por el Congreso de Colombia en 1950 por ser comunista. En la época de la conquista, entre 1500 y 1810, predominaron las ideas escolásticas, la filosofía atomista y la llamada psicología del alma. En las primeras décadas del siglo XX, los psicólogos colombianos trabajaron en psicometría y evaluación. Tuvo gran importancia entre 1950 y 1960. En 1956, se creó la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. En 1962, se creó alternativamente la Asociación Psicoanalítica de Colombia y la Sociedad Psicoanalítica de Colombia. En 1963, el Centro de Estudios de Psicología Dinámica y el Círculo Colombiano de Psicología Profunda. A comienzo de la década de 1970, empieza a estudiarse el análisis experimental de la conducta en Colombia. Se creó un laboratorio de psicología experimental con énfasis operante. Se hicieron experimentos con animales y con participantes humanos. Se publicaron artículos en revistas nacionales e internacionales. Fue la época del conflicto de paradigmas en la psicología colombiana. En Colombia, la mayor parte de los psicólogos se considera humanista. La filosofía y psicología fenomenológica y existencial insisten en la importancia de conocernos a nosotros mismos, en la aceptación, en la identidad y en el recorrido vital. En 1980, se realizó en Cali el primer encuentro internacional de psicología humanista, con una mayor aceptación en el campo aplicado que en el académico. La psicología positiva tiene una mayor aceptación en Colombia. De esta rama derivan la psicología de la felicidad y los estudios sobre calidad de vida. La psicología humanista, la psicología positiva, los estudios sobre calidad de vida y sobre felicidad son parte importante de la psicología colombiana del siglo XXI. En la mayor parte de las facultades, existen laboratorios de cognición donde se trabaja en problemas básicos y aplicados. El enfoque dominante en psicología clínica en Colombia es la terapia cognitivo-conductual. En 2012, se fundó la Asociación Colombiana de Terapia Cognitiva ACOTEC en Medellín. El campo de la cognición y sus aplicaciones en clínica, la educación, el desarrollo humano y otras áreas posee mucha vitalidad en Colombia. Propuesta por el psicólogo y sacerdote jesuita español que vivió en Colombia y en El Salvador, Ignacio Martín Baró. En esta rama se incluyen la psicología política y los estudios de género. También se da prioridad a la narrativa, los análisis del discurso, la metodología cualitativa. En muchos casos se fundamentan en la filosofía del postmodernismo y en trabajos sobre construccionismo. Son dos corrientes las que considero deben ser puestas en práctica para lograr la realización en el ser humano. El análisis del comportamiento y la psicología positiva. Pero defiendo con vehemencia la psicología positiva, porque aunque el comportamiento en sociedad construye civilización, la psicología positiva realmente transforma, cambia vidas y ayuda a mejorar la civilización y la sociedad que se construyen permanentemente. El análisis del comportamiento y la psicología positiva.